Bueno, voy a hacer un video con las redes sociales oficiales de Marlenzón. Necesito que levante la mano, 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 para arriba. Todo el que quiera salud con la mano para el cielo. ¡Eh! 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 ¡Una! ¡Plus! ¡Muy bien! ¡Brandon! ¡Una bulla para ellos! ¡Una bulla para ellos! ¡Una bulla para ellos! ¿Cómo están mis zonas? ¿Están cansados? ¡Tomen el aire porque me faltó con Marlon Cho! ¡Vamos a hacer un simulacro a ver ustedes cómo están! Si yo digo El día que te Pa' juega, pa' la calle Y si yo digo Estamos bien, estamos bien Vamos a darte Muy bien Fuerte a clausura ¿A quién también? ¿A quién está bien? Hacete esta feria más bonita Resulta De Cali ¡Tenemos campeón! Seamos del América Seamos del Tuluá Del Nacional Vamos a darle un fuerte aplauso a Cali Al Deportivo Cali Gracias por traernos esa estrella ¡Cale! 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 ¡Cale La Cintura 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 La Cintura